0 menos 1 nos da 1, y llevamos 1, y llevamos por aquí 1. Entonces después viene la otra. 0 menos 1, ¿cuánto me da? Me da 1, y llevo 1 por aquí. Llevo un 1, ¿listo? Y este 1 ya lo puedo restar con este 1, y me da 0. Ahora, 1 menos 0, ¿cuánto da? 1 menos 0, ¿qué va a pasar? 1 menos 0, ¿cuánto te da? Te da 1, y llevas 1, llevas 1. Llevo esta, lleva. Y después tengo este 1 menos 0, 1 menos 0 me da 1. Entonces, bueno, ahí tenemos esta lleva, ojo con esta lleva. Entonces otra vez llega este, 0 menos 1, ¿este 0 menos 1 cuánto da? 1, me da 1, pero tengo una lleva por aquí. 1 nos da 0, y 1 menos 1 nos da 0. Bueno, entonces 0 menos 1, ¿cuánto da? Una lleva, 1 por aquí, y me da 1. Y ahora, acá, 1 menos 0, ¿cuánto da? 1, 1 menos 0 nos da 1. Y acá tengo esta lleva. Bueno, voy ahora a esta. 0 menos 1, ¿me da cuánto? Me da 1. 0 menos 1, me da 1. Y 1 menos 1, 0 menos 1, pero acá me faltó la lleva. 0 menos 1, me da 1. Ahora lleve este. 0 menos 1, me da 1 por aquí, con la lleva, está mi lleva. Y acá abajo el 1. Y 1 menos 1 da, va a ser 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos, ¿cuánto? Menos, en binario, vamos a trabajar el 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Cuánto da? Da 10, 101. Y convirtiendo esto a decimal, es 21. 21. Era 21. Aquí arriba, vamos a convertir el, ¿cuál era? El 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pero no lo cogí en binario, esto no, no me lo cogí en binario. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el 128. Ah, ya me voy aprendiendo que este es el 128. 128, 128 en decimal, menos, ¿cuál? Menos el 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 1. Esto no lo cogí en binario. Menos, ¿cuánto? 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Listo, ¿cuánto es en decimal? No, 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 no. ¿Y qué dice ahí? Esto está mal. Es 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Cuánto es? Menos 107, menos 107, entonces, menos 107, 128 menos 107, ¿cuánto da? ¿Da 21?